¡Nos faltan tres! ¡Me vuelvan ya! ¡Nos faltan tres! Hoy salí desde mi casa a trabajar Como siempre por mi patria y por mi hogar Les prometo que yo nunca imaginé Que esta vez ya no podría Y sin duda nos faltarán tres siempre A un año de la muerte de los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio Sus familiares ponen la confianza en la nueva fiscal Diana Salazar Y del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para el avance de la investigación de este caso Con profundo pesar Lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido No hemos recibido pruebas de vida Y lamentablemente tenemos información que confirma El asesinato de nuestros compatriotas Más allá de los esfuerzos realizados Se ha confirmado que estos criminales Parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos Esas fueron las declaraciones del presidente Moreno La trágica noticia de que los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio Fueron asesinados Dio un golpe a los familiares de las víctimas A la prensa Y a la población ecuatoriana El mandatario hizo un llamado a la paz después de tanta espera y angustia Pero para los familiares de Javier, Paul y Efraín Ese deseo quedó lejos Para mí no ha pasado un día Y todos los días Todos los momentos estoy pensando en mi hijo Ya que me hace mucha falta Faltan semanas para conocer la resolución de la Comisión Especial de la CIDH Que lleva el caso Que dará recomendaciones De qué pasos pueden tomar los familiares Nos dirán, nos recomendarán Qué pasos vamos a dar Inclusive al mismo presidente Le dirán sus recomendaciones necesarias Para proceder a cualquier situación que se venga A decir de Galo Ortega Padre de Javier, reportero Que fue asesinado en la frontera con Colombia El proceso de la investigación del caso Tuvo muchas trabas en la Fiscalía Ahora esperan que la nueva fiscal Diana Salazar Cumpla con su palabra de avanzar en las investigaciones Nos ha prometido ayuda No solo a nosotros Sino también a los desaparecidos Y eso, la verdad es que Yo sí que estoy confiado Porque se ha sabido En su historial de trabajo Es una persona honesta Dando un voto de confianza a la nueva fiscal Y a los resultados del informe De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Mantendrán su lucha Hasta saber la verdad Informó Valeria Navarro Hoy salí desde mi casa a trabajar Como siempre por mi patria y por mi hogar Les prometo que yo nunca imaginé Esta vez ya no podría regresar Sobermanos en busca de la verdad Redactando mil historias por la paz Lo que es que yo no quiero Es que yo no quiero